¿Qué pasa Joe? Bienvenido, que estábamos hablando antes de que puse por ahí por el... Es que estaba terminando de editar el partido del Madrid, ¿sabes que no me ha dado tiempo de editarlo, no? O sea... Porque no tenía ganas de ver un directo, estaba saliendo para que ir entrando Y no me ha dado tiempo de editarlo, pero bueno, luego... Este es el importante, este es realmente el que importaba la Ester, ahora Aquí se sabe si somos campeones o no Así que bueno, todavía hay que hacer un directo sí o sí ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Gol del Barcelona! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya está el Girona jodiendo! ¡No me fastidies, tío! ¡Guau! ¡Pues voten el de Barcelona! ¡Qué buena! Yo es que pensé que el Girona hoy sí que iba a dar la cara, pero veo que no ¿Quién marcó? ¡Kristensen! ¡Imagínate! Mira pues, el tío marcó un buen gol, ¿eh? No, hizo bien el tipo, la verdad, un gol inesperado Bueno, el Girona ni había entrado al partido y 0-1 Con lo cual, igual tenemos que esperar un poco para la Lirona, de todas formas A ver si el partido acaba de empezar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tobi! ¡Vamos! ¡Vamos que somos campeones hoy! ¡Venga! Qué bueno, Tobin Te queremos A la Supercopa, venga Vamos, Girona A la Supercopa de España Y la jugada muy bien hecha El recorte aquí, Araujo Araujo está en la mierda Y a Martín Araujo Lo mandó al carrer ahí Y listo, Tobin Oye, pues mira, el partido está súper animado Acaba de empezar potente, loco Vamos, Girona Sí, señor El partido ha arrancado Pero guapísimo, coño Con esos dos boles tan tempraneros De los dos equipos Christensen por un lado y luego Dobic ¡Ojo, Gundogan! La tuvo al Barça Ocasión para Gundogan Remate, vamos a verlo Vamos a ver el remate de Gundogan aquí Uy, buena parada ¡Ojo, el Barça! Casi Sergi Roberto Vamos a verlo Está pidiendo Xavi que es gol Como en el Bernabéu, supongo Igual que él ha repetido el partido Porque espérate Espera que igual hay que repetir el partido Si fue gol Espera que igual hay que repetir el partido Hay que repetir el partido, señores Hay que repetir el partido Hagan caso Si se gana esta liga ya son cuatro ligas en el canal Ni tan mal, ¿eh? Y las que faltan todavía Espero, la verdad Yo aguantaré aquí en YouTube Siempre y cuando YouTube de pronto un día no me liquide El día que me liquide Yo creo que ya pasó El día que me voy a liquidar YouTube Por algunas gilipollas de verdad O lo que sea Por tal Y bueno, ya Creo que aquí quedó Ya me explicaré otra cosa Me dedicaré solo a los juguitos No, no, el fútbol lo veré Pero en mis ratos libres Amaría para Araujo Creo que fue Sí Sí, básicamente porque Araujo frenó aquí la contra Es que ya, no sé Araujo Xavi mata a mudar Lo puedo entender, la verdad Gente, ya sé que yo soy del Real Madrid Pero igualmente Comentando lo que es el fútbol De forma lo más mientras posible No sé si tiene la El bagaje para seguir Ya Yo no sé si es que Incluso llegué a escuchar que lo habían dejado Por no pagar el finiquito O algo así Pero bueno, no creo Tampoco Pero sí que a nivel de técnico No me da impresión Que este entrenador para el Barcelona No sirve mucho ¿Qué piensan chicos? ¿Penalti o fuera del área? Y diría que si esa es la falta Es penalti, ¿no? Penalti Penalti a favor del Barcelona Gente Bueno Creo que Es que no te creo que te pites Ya, ya, ya Pero sí que se Cree que Que el contacto Porque contacto sí que hay Ahora que sea para penalti Ahí es lo que ya queda más en duda Más facilidad Gol Gol de Lewandowski Que transforma bien en penalti Se pone por delante el Barça Y a ver qué reacción tiene el Girona Vamos a ver la repetición del penalti De nuevo lanzo la pregunta ¿Os parecía penalti? ¿Sí o no? Ahí estamos viendo Como definió Bueno Fin de la primera parte Con 1-2 en el marcador De donde el Barça va ganando De todas formas Que Queda toda la segunda parte Veremos, ¿no? Gol De Girona Portu Gol de Girona Gol de Portu Que puede significar Una liga Vamos Portu Todavía es pronto Para decirlo Pero el empate del Girona Acaba de llegar Vamos Justo estábamos hablando De que también podría ser Buena opción Generar la liga el sábado Pero hoy Como el Girona Consigue levantarse un poquito Acaba de empatarlo Vamos a ver Lo que ha pasado En la jugada Sergi Roberto El error es terrible Un balón atrás Seguido por Sergi Roberto Luego Dobis Porque la consigue poner Y luego llega Portu finalmente Vemos el balón al hueco Ese de Sergi Roberto A Dobis Directamente No sé quién se le ocurre Y luego ya La definición Aquí de Portu Muy bien Pues el empate De Girona Queda mucho Pero Ahí está el gol Sí señor Muy buena Muy buena Ese es el hombre De Portu Yo creo Creo que lo que ha pasado Fonticori Es que nos está Escuchando alguien De Girona Y diría Ah sí Pues espérate un segundo Vámonos El 3-2 ¡Gol! Miguel Gutiérrez Gol Con la gonta En Girona Gol Vámonos Hoy sí se vino Lo dije 3-2 Tendré que haber apostado Qué buena Ahí está Sí señor Qué buena Miguel Gutiérrez Sí señor Vamos a ver la repetición El Barcelona Qué deble Es en defensa Míralo Miguel Gutiérrez Llega por aquí Y el rebote Y el gol Qué buena Veremos a quién le dan el gol En cualquier caso Miguel Gutiérrez Lleva 10 minutos Más suelto Llegando más Y su equipo Ha mejorado a través Y va a ser gol de Miguel Gutiérrez Igual Venga Ese gol El gol de Miguel Gutiérrez Qué bueno Bueno Remonta el Girona 3-2 Podemos ser campeones Hoy Vamos Señor Y a la Supercopa El Girona Está mal cuarto Qué pena Tío Ter Stegen Acaba de salvar El cuarto gol Del Girona Llegaba el cuarto El Fútbol Club Barcelona Ha llegado Este arreón Del Girona Con los dos Ahí tuvo que estar Bien Ter Stegen Gol 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 girón al barça qué golazo de portu 4-2 totalmente inoculado madre mía el golfo portu o quien fue por tu claro no de hecho estaba mirando una cosa por aquí postera de la habitación y no pensé que es ahí fuera encatillado me estaba acercando vaya golazo papá desde donde nos paró el tiro mira ese gol papá que golazo le acaban de meter al barça madre mía vaya gol 4-2 en el marcador golazo papá bueno pues yo creo que ya empezamos a celebrar a la liga o no a la madre vamos girona que buena yo creo que en breve se puede celebrar ya no 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 se vea no y diría que sí no vamos campeón venga niño si se pudo al final, mira que yo pensé que el Girona igual ¡ojo! increíble le acaba de perdonar el quinto al Girona, no te lo creo ¡oh! que paradón de Ter Stegen casi le marcan el quinto al Barça saque de esquina para el Girona el Barça está muerto ¡vamos! ¡campeones de liga! ¡sí señor! ¡sí señor! ¡campeones de liga! ¡campeones de liga! ¡vamos señores! ¡sí señor! ¡vamos! ¡campeones de la liga número 36! ¡vamos! ¡sí señor! ¡Se celebra el título liguero! ¡Vamos! ¡Qué buena! Y que el Girona como se los cargó. ¡Qué grande! Que nada, agradecerles todo el apoyo. Como siempre, habernos acompañado en esta liga del Real Madrid número 36. Ha costado bastante. Ha sido un equipo muy constante el Real Madrid, creo. Solo una derrota en toda la liga. Eso ya dice mucho de cómo ha sido de regular. Ha tenido competencia con el Girona, con el Barça, que han interpretado también. Pero a la hora de la verdad, el Madrid ha sido solvente en los duros directos, tanto con sus competidores como en la competición en regular. En general y perfecto. Así que nada, genial por el Girona por esta victoria, porque encima nos ha echado una mano. Nos ha hecho campeones, así que estupendo por el Real Madrid y por el Girona que ha hecho una campaña soberbia. Por parte del Barça, que veo que no sé cómo van a aguantar al Xavi más tiempo, pero ellos sabrán. Así que nada, gracias por acompañarme en este directo y que nos vemos muy pronto. ¡Ala Madrid! Felicidades a todos los madridistas por la liga número 36. Y nada, acelerad lo que resta de fin de semana, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Ala Madrid, señores! ¡Vámonos! ¡Siuu! ¡¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!